Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Cincinnati vs. Monterrey se enfrentarán. Este choque promete ser un enfrentamiento expectante, ya que ambos conjuntos llegan en un buen momento de forma. Cincinnati ha tenido un rendimiento destacado en sus últimos 5 partidos. Con 4 victorias y 1 empate. En su último encuentro, los lograron una victoria importante ante el Chicago Firmino, con un marcador de 1-2. Este resultado demuestra que el equipo está en una buena racha y tiene la confianza necesaria para enfrentar a su próximo rival. Así como el Monterrey también llega a este partido con un buen desempeño en sus últimas actuaciones. Pues los rayados han conseguido 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 partidos. Destacando su última victoria en la Liga MX, ante Pumas con un contundente 3-0. Dicho resultado muestra que los comandados por Fernando Ortiz tienen un equipo sólido y en forma. Capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presente. El hecho de que el partido se juegue en él podría influir en el desarrollo del encuentro. Pues el Cincinnati contará con el apoyo de su afición. Lo que podría darles un impulso adicional para buscar un resultado positivo. No obstante, Monterrey es un equipo experimentado que ha jugado en diferentes escenarios y no se verá fácilmente afectado por la presión del público rival. Analizando las estadísticas y el rendimiento reciente de ambos conjuntos, parece que Monterrey tiene una ligera ventaja. Ya que su capacidad para mantenerse invicto en sus últimos 5 partidos, junto con su victoria convincente en su último encuentro de Liga. Sugiere que está en mejor forma que Cincinnati en este momento. Ya sabiendo todo esto, el pick por la doble oportunidad, Monterrey o empate, parece ser una buena opción. Ya que el Monterrey llega con un equipo sólido, mientras que Cincinnati tendrá la ventaja de jugar en casa. Y ese factor. Sin embargo, dada la calidad y el momento de forma de Monterrey, es probable que puedan obtener al menos un empate en este partido. La ronda de octavos de final de la Conca Champions en su duelo de ida continúa ese jueves 7 de marzo. En donde las escuadras de Cincinnati rayados de Monterrey se enfrentarán en el primer capítulo de esta serie. Este será un enfrentamiento entre dos conjuntos que prometen dar una batalla interesante. Teniendo en cuenta el reciente historial de ambos. Por un lado, está Cincinnati que viene de golear al conjunto del Cavalier por marcador de 6 a 0. Este realmente no fue un parámetro para el conjunto de la MLS. Ni tampoco lo es para los Reggio Montano. Pues lo que se presentó ese duelo no será lo que ahora muestran. Los estadounidenses tienen un rol positivo ante equipos mexicanos. Apenas el año pasado se jugó la League Cup, en donde Cincinnati se enfrentó a más de un club de la Liga MX, sacando resultados favorables. Siendo el partido ante Chivas el que más ha salido a relucir. En lo que respecta a rayados, también su llegada a esta ronda fue sencilla. Su eliminatoria ante él, Comunicaciones, no fue muy exigente, por lo que hubo un menor desgaste. Además de Zuma que está viviendo un momento importante en el torneo mexicano con 10 partidos sin perder. Bueno chicos, ¿ustedes qué opinan respecto a estos dos partidos? Recuerden suscribirse y comentar aquí en Gol México.